La dirección de fiscalización de Benito Juárez pondrá en marcha una ley seca parcial para dos establecimientos que venden alcohol en los alrededores de donde se llevará a cabo el carnaval de Cancún, informó el titular de la dependencia, Raimundo López Martínez, quien también sentenció que quien haga caso omiso a dicha instrucción podrá recibir una clausura. Al respecto, el funcionario municipal señaló que personal a su cargo ya envió oficios firmados por la Secretaría General del Ayuntamiento para notificar a los contribuyentes sobre esta determinación, la cual consistirá en no vender alcohol en un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche. Comentándole a los contribuyentes que va a ser una ley seca de 5 de la tarde a 10 de la noche, esto con la finalidad de que no se permita la venta de bebidas alcohólicas. Estamos considerando que los negocios que sean más del 80% que vendan bebidas alcohólicas van a tener que cerrar de 5 de la tarde a 10 de la noche. En este mismo contexto comentó que los establecimientos cuya venta corresponda en más de un 80% de alcohol deberán cerrar totalmente en el horario ya mencionado, mientras que los demás negocios que comercializan diferentes productos únicamente suspenderán la venta de bebidas embriagantes. Finalmente, el titular de fiscalización sentenció que los responsables de estos dos establecimientos que no cumplan con dicha medida serán sancionados hasta con una clausura o multas considerables, pues se trata de una determinación ordenada por el gobierno municipal.